Hola, fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, eh, 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 bien el día de hoy No como Amy que tiene unos brazos todos raros El día de hoy, bueno, tengo un montón de videos que quiero grabarles y subirles Pero no sé en qué orden vaya a subirlos porque hoy voy a grabar varios Y no sé si, no sé si algunos chiquitos subirlos de que a Reels en Instagram o a TikTok o cosas así Y entonces, pues, vayan a seguirme por allá De este lado les voy a poner mi TikTok para que vayan a seguir por allá Y me etiqueten en casos raros o videos extraños que ustedes vean por allá Estoy al pendiente, checando todo De este lado les dejo mi Instagram Ahí hay todo relacionado con las muñecas, actualizaciones, si hay alguna y demás Así que yo les recomiendo que me sigan por allá todos los domingos subo fotos nuevas y cosas así Y aquí en la parte de abajo les voy a dejar mi Facebook, ¿ok? Bueno, el día de hoy, miren, yo me encontraba Bueno, más bien, me etiquetan muchísimo en muchas... ¿cómo se llaman? En muchos videos en TikTok, sobre todo, ¿no? Y ahí me etiquetaron en una página Porque pues ya saben que yo siempre ando probando cosas extrañas Y esta página se llama Lollipop Donde se supone que tú interactúas como con personas extrañas Y pues como que te pasan cosas de miedo O sea, como si fuera una película de terror Algo así Ese es el concepto de la página Pero entonces, pues, ustedes y yo vamos a entrar a la página Para ver qué pasa y experimentar Yo no la advierto O sea, vi los videos Pero como siempre los dejan con suspenso No dicen qué pasó o demás Así que básicamente es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Entonces, antes de comenzar Si no estás suscrito a este canal Yo te recomiendo que te suscribas Porque tu vida mejorará Y bueno, ahora sí Si no quieres que Amy y Marie Mis muñecas malditas vayan a tu casa Te recomiendo que te suscribas en 3, 2, 1 Espero que estés a salvo Y ahora sí, vámonos directo con este videito Ok, fantasmitas Entonces ya estamos acá en mi compu Nada más déjenme poner a grabar esta pantalla Ok Nos vamos a ir a Google Y ya saben, ¿no? Modo incógnito Porque pues... Miedo a la hackeación Como siempre Y aquí nos vamos a ir a la página que se llama Lollipop Así tal cual como paleta en inglés Nos manda primero, obviamente, a otras cosas Bla, 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 bla Y es esta Que se llama Take this Lollipop I dare you O sea, toma esta paleta Te reto Ok Me gustan los retos Ok Vamos a quitar esto de aquí Y como ustedes... A ver, vamos a subir un poco el volumen Como ustedes pueden ver Es como en la pantalla así como borrosita Como si fuera una tele Dice Lollipop Y hay una paleta Pegada aquí Y tiene una cinta hasta con un pelo Ahí, ¿ok? Entonces Pues no me deja darle click en otro lado Más que El gordo con Con Fíjense El gordo con In me Bueno Solamente le puedo picar a la paleta Así que Vamos allá Suerte para mí Ok This is a social webcam Bla, bla, bla Ok Entonces dice que Básicamente tengo que activar mi cámara Que ponga mi nombre Así que vamos a ponerle Marijó Y pues que Acepto, ¿no? Y pues ya Vamos a activar mi cámara Permitir Ah, ahí estoy Ok Entonces ¿Qué pasa ahora? Ya, todo bien ¿Quieres que mi cámara prendida todo el tiempo? Mi llamo está conectando Que nervioso Connecting Hi Hi Whoa Hey You can Can you hear me? Uh-huh Yeah I can hear you I can't Hear you Though Hey Hey This is weird Yeah, no I wasn't expecting this at all What do you think I'm supposed to do No No Oh, Dios, no, no. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo se ha encontrado mi número? ¿Está bien? 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 ¡Ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Un esperître! ¡Va, Dios mío! ¡Uran! ¡ậy tal! ¡Gracias! ¡Utan! ¡Cá ja! 4 Estamos como en una situacion de... Es como la de la pelicula esta de eliminar un amigo en frente Sofía está a ti Que se siente mejor que Que se siente mejor Que se siente mejor Stop saying that Ok Connecting I don´t know what is happening now Tampoco quizás Está padre Está... Ok, se supone que estamos como en una versión ¿Cómo les puedo decir? Como la de own friend, más o menos Estuvo padre, al final se me friqueó Porque decía así como bla 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 Ubicación, Michoacán O sea, que es donde yo vivo Y así como, ok Que pues ustedes saben que eso se hace Pues por Por... Pues sí, por mi IP O yo que voy a saber, o sea, mi computadora está registrada Así, pero Ustedes como... Como... Ven esta situación Y bueno, fantomitas, pues aquí está Esta es mi reacción así, tal cual Les digo, yo no había Abierto la página, no había visto nada Está muy padre Pueden hacerla de bromita con sus amigos O yo que voy a saber Pero está muy buena, ok Y ya saben, al final Pues el espíritu de esa persona Me poseyó y le dijo cosas a los demás Y ahora me llamó Alex, aparentemente Bueno, fantomitas Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Si quieren que prueben más páginas de esta Ya saben que yo, súper encantada Pónganme retos de este tipo Y ya saben que aunque me digan que no lo haga Voy a ir a hacerlo Así que, pues, si tienen otra página Que quieren que pruebe De hecho, tengo, pues, ya bastantes videos Probando así este tipo de aplicaciones Así que, pues Si tienen otra página Que quieren que vea Díganme en los comentarios Para yo ir a buscar en un próximo video Igual si ven páginas así En lo que es TikTok Y cosas así También etiquétenme Ya saben que yo a todo De que Obama te va a ir a secuestrar Con la aplicación de abajo Que el chamuco se te va a meter Si le dices estas palabras a tus muñecas Las digo Ok, eso es todo Los quiero mucho Y nos estamos viendo al siguiente Les mando muchísimos besos Sus saludos van hasta el final Y, pues, ahora sí Nos vemos Bye Hola, fantasmitas Los saludos de hoy son para Axel Mora Otro más para Esmeluna Para María Claret Para Eversen Sidarta Y para Javier Castillo Y los seis comentarios Que pusieron el emoji secreto Recuerden que esto lo doy Por historias de Instagram Cada que subo un video nuevo Los quiero Y nos vemos al siguiente Bye